Gracias por ver el video. ¡Nageli! ¡Vamos a la cumbia! No puedo salir, ya no sé quién soy. Tú me celas mucho, ya no te soporto. Yo vestía muy bien, bella y sensual. Unos jeans pegados y hasta mini falda. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes mejor, vete de mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí. Mejor separados, vete ya de mí. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes mejor, vete de mí. ¡Ay, ay! ¡Gosa que goza! ¡Miel y cumbia! No puedo salir, ya no sé quién soy. Tú me celas mucho, ya no te soporto. Yo vestía muy bien, bella y sensual. Unos jeans pegados y hasta mini falda. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes mejor, vete de mí. No voy a cambiar, te lo digo aquí. Mejor separados, vete ya de mí. Yo era muy feliz. Yo era muy feliz y te conocí. Intenté aguantarte, pero no fue así. ¿Qué te pasa? Me conociste así. Si no me entiendes mejor, vete de mí. Laurita Saucedo, ¿qué te pasa? ¡Baila la cumbia!